Amigos, hoy me encuentro en una de las escuelas común que hay en Puebla. Les recomiendo mucho esta metodología japonesa para que sus niños aprendan inglés, matemáticas y a leer. Vamos a ver de qué trata. Los invito a que exploren conmigo esta escuela. Amigos, estoy con Lili Soriano de Kumon, que se ubica en Plaza Calera. Y ella nos va a platicar todo acerca de esta metodología japonesa para que niños y grandes aprendan o sean más hábiles en las matemáticas, en el inglés y en el español. ¿Cómo estás, Lili? Hola, ¿qué tal? ¿Nos está bien? ¿Muy bien, gracias tú? Bien, bien. Pues aquí me he sorprendido. Está padrísimo la escuela Kumon. Platícanos de dónde surge, cómo surge, de dónde es, todo acerca de Kumon. Consiste, depende de la materia. Llevamos matemáticas, inglés y lectura. Básicamente es hacer un set diario para ir creando una disciplina e ir mejorando tu empeño. Órale, oye, pero me imagino estos japonesitos así como samuráis o kei muy disciplinados o cómo, o sea, ¿cómo surge? ¿Qué los japonesitos de pronto dijeron, hace falta estudiar el inglés? No, no, claro que no. Básicamente ellos son muy disciplinados y empezaron a expandir toda su disciplina a través de estos métodos, a partir del Kumon, a través del Kumon. Y realmente es sorprendente la evolución que tienen los niños a través de cada set, porque es un apoyo de los papás, con el método común y aquí apoyándolos, es de estar hacia arriba. ¿Les dejan ejercicios o aquí vienen y qué es lo que hacen los niños? Claro, ya llegan, toman lo que es de sus materias, su set y vamos trabajando con ellos, llevando el tiempo, cualquier duda estamos con ellos, cualquier avance, siempre estamos de la mano con ellos, al igual que los papás. ¿Cuánto cuesta Kumon o cómo pueden hacer para inscribir a sus niños? Ok, está súper padre porque es de evaluación de diagnósticas en costo, eso es una súper ayuda, para ver en qué nivel están, ya ahí damos una inscripción, depende de las promociones y la inscripción está en 500 pesos, la mensualidad en 1,350, pero solo aquí. 1,350, solo aquí en Kumon Plaza La Caldera. Exacto. Oye, y platícanos, ¿cómo los pueden encontrar? ¿Dónde se ubican? 90 en Plaza La Caldera, pero en redes sociales, ¿cómo están? En redes sociales siempre estamos como Kumon Caldera Plaza. Kumon Caldera Plaza. Facebook, Instagram y el WhatsApp. ¿Y ahorita cuántos alumnos tienen? Ahorita tenemos alrededor de 50, 70 niños. Oye, y me contaban que también pueden venir personas ya grandes, como de secundaria, prepa, uni, quien quiera aprender matemáticas. Por ejemplo, yo que soy bien burro para las matemáticas, ¿puedo venir? Claro, la educación no tiene edad, no tiene género, nada. Pues ahí lo tienen amigos, muchísimas gracias, Rilin, por recibirnos. Y si necesitan que sus hijos tengan un curso de regularización o si necesitan que sus hijos pues mejoren en sus materias, ya sea matemáticas, español o inglés, Kumon Plaza La Caldera es la solución. Yo se los recomiendo. Muchas gracias. Gracias, Rilin.